Si no vas a decir nada bueno, no digas nada, porque yo traía los refugios en el hombro. Y a mi que me está manejando, venía. Ajá. Dice que lo traía en el hombro manejando, venía. Por eso, en el hombro manejando. Ve. Qué mejor que lo tengo todo bien aquí. Bien, mirame, diablo. Ya que venís, se traíte esos zapatos, los limpiás bien. No te queremos ver con esos zapatos todos polvosos. Mis zapatos, ándalo, mirá, diablo, mirá. ¿Qué? Tus zapatos, ándalo, te vas a usar. No, eso no son... Es un miedo, güey, te lo traes. Ay, hielo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias, papi. Gracias, papi. Porque todos son iguales. Ven, a ver, fíjate, a ver. Espera, ¿qué me parece? ¿Vive en esa casa? Diablo. No, mira, no es por nada, pero sabes, hasta 10 años, a tu casa no le cae bien el diablo. Ajá. Porque es moreno y es que es morena, seguro que... Es que son dos polos... Es que son de tu tenero, no puede ser. Es cierto. A mí no me cae mal el diablo. Pero porque sos morenita. ¿Qué? Son morenitas. Bueno, eso no me cae mal. Por eso, porque... Ah, bueno, es cierto. No, él sabe por qué. Ajá. No, ¿cómo voy a hacer yo comprar el color de ella? Miren, miren, el color de piel de ella. ¿Viste? Ya ven que le caen mal los negros. No, no, no es moreno. Es racista, eh, vieja. Es racista, sí. No todos... Yo, yo no sé nada de vos y a mí me crees la comida. Y a mí nace palastro, de quinta. Ve. Ah, por eso te caes. Ah, palastro. Ah, por eso. Ah, por eso. Y por qué te ayudas. Diablo, ¿y por qué? Voy cocinando, voy cocinando. Diablo, no, pero sí, ¿cuál qué palastro? Ah, no sabe ella. No sé, yo jamás. No sabe ella. No sabe. Ah, ya sé por qué anda así conmigo. ¿Por qué? Ah, por qué. Como no le dice caso a tu hija, te duele en el corazón. Tengo un buen hombre. Ah, sí. Un buen hombre. Sí. No es tocado de... Pobrecita mía, se quedará con vos. Mejor que la dejo sola. Sí, mejor la dejo sola. Vamos a crecer mejor. Sí, mejor, mejor. Sí, mejor, mejor. Sí, mejor, mejor. Mejor sigamos ya. Esto es que negro con negro, solo peleando, pasan, no, una hambre. Bueno, camarada, miren, ahorita vamos bien ya con esto, ya se... ¿Quién fue la vieja, va? ¿Quién? ¿Por qué? De que anda preocupada, por qué. ¿Por qué? ¿Quién era el chelón que anda ahí con el que se va a quedar la hija? Ah, ay, no, qué bolso. Bueno, sigan continuando, sigan, sigan esa cosa. Bueno, seguimos aquí, imagínense cómo se mira aquí. Se mira muy bonito. Demasiado bonito. Ander Gorda limpiando las sillas, preparando todo. Con la decoración seguimos aquí en proceso, porque todavía falta mucho. El sonido está listo. La tarima también, solamente falta como trapearla un poquito. La limpieza. Pero yo digo que estamos bien, estamos bien. Y aquí estamos ya siempre. Hola, ven eso. Y ahorita me voy allá. Vamos a ir a ver ahí abajo cómo van las chicas. Hola, ya casi te va a tocar peinarte y maquillarte. No, no te vas a maquillar, pues. Ay, si no vas a salir, pues es cierto, me he olvidado. Buenas, permiso. Bueno. Vamos a ver aquí cómo van las chicas. Niña, aquí le vamos a dar un tour. Aquí vamos para la oficina. Esta es la bodega, bodega, donde guardamos muchas cosas del canal. Y ahora sí, continuamos. Vamos a ver aquí cómo vamos. Como dijo Kama, toque la puerta y entra. Ok. Huela. Qué olorazo ese. Puro pelo quemado. Ya cambié asada. Ah, la Odalis tenía que hacer. Ay, no. Pero está bueno, Dali, está bueno. Dale, dale, dale. Sí, de modo. Nada, que yo entré y volía puro pelo quemado. Ah, otra colocha difícil. Ah, es cierto. Ah, pero es que a las colochitas le están planchando el pelo, va. Es que más difícil. Es que me colocha. Así como la chiclín, que es colocha. Yo soy colocha. También, no, me bonos colocha. Ah, la, esta, la, la. O Dali. No, la Jocelyn. Ay, la Jocelyn es pelo liso. Vos no tuvieron que plancharte ni nada de eso, va. Yo no sé qué. Por ejemplo, los colocha. A mí me costó enrollarme el cosito este. Oh, muy liso el pelo. Igual los colositos que tenés aquí no mucho te van a durar, va. No. Ajá, yo bien, imagínate. Pero sabes que yo le dije, gracias, porque no me dejó pelo aquí en frente. ¿Por qué? No, pero. No te gusta. No te gusta de ella. Ah. No te gusta, pero gracias, porque yo subo mucho. Ah, bueno, eso sí es cierto. Los colocha se me deshacen. Ajá. Para como decir. Es cierto, así es mejor. Oh, ahorita está Estelita, a la quinceañera. A la quinceañera queremos ver un cambio de look completo. Completito. Yo la veo, no sé, bien gringa. Ajá, bien gringa. Imagínate que. ¿Puedes hablar en inglés? Sí, sí, sí. Sí, mi amigo. Ajá, así se mira. Ajá, Ucan. Ajá. Yo he visto mujeres así. Estamos copiladas. He visto mujeres así, con el pelito así bien pintadito y con ojos azules. Lástima que no tenían los ojos azules, va. Pero lo chelita y el color del pelo le da. Si tuviera los ojos azules, los tuviera azules, va. Guau, alegra, descubrimiento. Y yo me decía. ¿Ves que le quedaron efectos secundarios a la hora? Sí. ¿Vos crees que chiquito? Golpe. Golpe en la cabeza. No, porque me arrastré como los 21 kilómetros. Que le han hecho bien el gusto. Es que fíjate que me sorprende. Dios te amando demasiado, dale. Vos, dale. Porque no te quedó nada de cicatriz. Cada vez que me dicen. Pensaba que iba a quedar puro choque, pero no. Me puedo confesar algo delante de todo. Cada vez que me dicen eso, no sé, pero mi corazón late bien fuerte. Ajá. Quiero ver. Cada vez que me dicen. Ale, no te quedó cicatriz. No, pero cuando me dicen Dios. O sea, te ama a la chingada. Ah, Dios te ama mucho. Es que sí. Fíjate que. Sí. Es que solo me recuerda. El otro día, cuando fue ayer, me mandó una foto, va. Que estaba en la casa. Y yo le digo. Y esa foto es de ahora. Porque es que de verdad no se le nota nada. Nada. Hace poquito la vimos que andaba toda aquí con una cosa blanca. Y ahora como si nada ya. Como que a la vez para el en vivo. Que unos días viene nada más para el en vivo. Y venía rinqueando. Y ahora nada. Ayer andaba pura loca. Y me dice. Ah, venía más a manilla. Ajá, venía más a manilla. Tengo cinco años de ir a no manejar una moto. ¿Cómo crees que no voy a extrañar? Ayer me subí yo en la cuadra. Y como que se le habían puesto turbo. ¿En qué momento, chamba? Ale, no creo, Alejandra. ¿Cómo te voy a avisar a mí a acordarme de la Alejandra? ¿De qué? ¿De la revolución? ¿De qué? ¿Cuál Alejandra? Él le odió. Dije Peque que le llamó. Y dije que le preguntó qué pasó. Y él le dijo que nada. Nada. Dice que por ella llamaste a Pei. Dice. Hola, Pei. Dice. Hola, mija. ¿Qué pasó? Dice que te llamó Pei. Nada. En la noche que le llamaste, dijo Pei. Ajá, dice que le llamaste. O quizás a dormir te la estaba. No, no. Tengo que hablar seriamente con Pei. O quizás sonamos. O sea, ¿cuándo fue el accidente? No. No. Ya después. Hace días. ¿De cuándo fue que me llamaste a mí? ¿Qué le hiciste videollamado? Sí, Ale, está gravemente en la cabeza. ¿Qué ocurre? Ale, ¿te acordás que me llamaste ayer? Mira tus llamadas. ¿Te cuesta? Tampoco. Solo fueron unas horas nada más que perdí el conocimiento. Pero ahorita sí me recuerdo. No, no me acuerdo. Ale, ¿y si quedaste con eso de que haces las cosas y después no te acordás? Por ejemplo, ahorita estás compartiendo con nosotros. O sea, estás aquí, aquí. Imagínate que después. Ah, ah. ¿A poco quedó? O sea, no, eso ya estaba. No, es que ya había. Ya estaba. ¿También vas a venir el sábado? ¿Qué hay el sábado? Ah, no sabías que había el sábado. Ah, le estaba. ¿Quedaste mal de la cabeza? Bueno, más mal. Cama me escribió, mira, me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir ahora? No sé, le dije así. ¿Y el sábado vas a venir? Es que ahí el sábado le dije así. Yo no me acordaba. Yo no sabía que día estaba. Imagínate. Fes, y que estaba preguntando que por qué no habían venido, que a las ocho tenías que entrar. Ajá. Sí, a las ocho tenías que entrar ahora. Sí, a las ocho tenías que entrar ahora. Sí, a las siete, igual que nosotros. No, 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 Dios me guarde, voy a entrar y ya voy con este. Dice que a las ocho tenías que no había nada y cambiado. Que hasta por eso dice que te había dado la pailu, dice para que te hubieras venido a acabar y tal la hora. ¿Y eso qué tal vez te está quitando el puesto en todo? Sí, ¿quién? ¿Para cocinando? No sé, para cocinando. Para cocinando, para cocinando. Bueno, es que el martes lo van a grabar. Sí, para cocinando. No, ¿te imaginas de quién? No, ¿te imaginas? No. ¿No te imaginas? Para cocinando, no. Para cocinando, mejor. Bueno, pues sí, seguimos con el procedimiento. Sí, no sé, pero fue una conversación súper fuerte. Me ha dejado con... Bueno, seguimos. Ah, este, a la estelita siempre va a ser el mismo peinado o va a ser otro diferente? Oh, va a ser diferente. Oh. Y va a ser... Bueno, no, no, mejor no pregunto, mejor que sea un boom, digamos, va. Ajá, que sea un buen look. Un look extremo. Oh. Vamos a ver, ahorita que vamos con la Jocelyn. Con la Jocelyn. No sé, pero me emociona. ¿Te emocionas? Sí. O sea, no soy de maquillarme o andar así toda java. Ajá. Pero a mí me gusta esto. O sea, cuando... Hay ocasiones me gusta. Ajá. No digo, no, porque sí me gusta. Ajá. Pero está bien. Te ve bien. No va, pero... Ajá. Pero sí. Pero está bien. Te ve bien. A mí me gusta que me maquillen en cosas así, pero alguien que de verdad sepa. Ajá. Que de verdad sepa. Ajá, y que yo diga, uy, el que es lindo. Ajá. Más responsabilidad. Pero en otras ocasiones. De ver, de mirar un poquito porque el ojo de ella es más oscuro. Más como más grande. Ajá. De mirar más... Ajá. Es que el párpado de ella es más diferente. Es que el párpado de ella es más diferente. Siempre me han dicho eso. Ajá. Ni siquiera terminó de hablar y ya se está acabando. Sí, ya. Es que estaba ahí desde el teléfono y... ¿Y qué iba a decir? Ya, que me gustó los ojos de la Rayeli. ¿Sabes cuándo me gustaron que se le veía bien original el maquillaje? Fue para lo de las reinas. Ah, sí, es cierto. Ah, bueno, nos hicieron un brilito moradito. Ajá. Que también me hicieron un brilito vía moradito. Ajá. Como era el vestido diferente. Y ese día me gustó porque los maquillajes eran diferentes. Eran diferentes. O sea, todos eran diferentes. Porque una vez, ¿cuál es la cosa que la Mayivis dice? O sea, les alza bastante. Ajá, bastante. Eso va a decir ya. Porque como tus ojos son bastante grandes. No, a mí, a mí lo que me llega es que el párpado no es caído. No, sino que... No, tu párpado no es caído. Tu párpado es casi... No, tu párpado... O sea, es normal, pues... Es normal, o sea, como tu ojo no es muy chiquito, ni muy grande, ¿no? Que es normal. Por ejemplo, el de la Ale es como chinito. El de la Ale es como chinito. Ajá. Ay, Ale, no te jales el... Yo así. No, ahorita, vos. Es cierto, no me vean así dos veces. Espera, tengo los lentes. Es bien. Ay, te lo funcionan. Me veo y se arrastra. No, pero vos no tenés tampoco mal párpado, sino que tenés... Solo ahorita que andás con ese ojo todo así va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Hasta yo le voy a decir lo que le quedaría bien ahorita al parche. El parche que le dio tipo. No, ya me lo puse, pues. Quiero verlo. ¿Cómo te veo? Así ando en el ensayo. Ah, sí, en el ensayo. Sí, en el ensayo. No, 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 no.